Siempre a ti yo te adorare Donde estes siempre te amare Sin tu amor ya no se vivir Por aquí estas metida en mi ser Estoy feliz si te tengo a ti Junto a mi cuerpo fiel con que ser Por las noches yo ya ni duermo Me paso pensando que estas junto a mi Quiero un rinconcito de cielo Y al paraíso te vas junto a mi Te quiero como a nadie te quiero Te adoro como a nadie te adoro Mi vida para mi lo eres todo Tú eres con mi más grande tesoro Tengo muchas ganas de ti Quiero tenerte junto a mi Yo sé que te haré muy feliz Cuando vivas junto a mi Yeah Ay amor Tú has sido Y siempre serás Mi más grande tesoro Soy feliz si te tengo a ti Junto a mi Junto a mi cuerpo fiel con que ser Por las noches yo ya ni duermo Me paso pensando que estas junto a mi Que a un rinconcito del cielo Y al paraíso te vas junto a mi Te quiero como a nadie te quiero Te adoro como a nadie te adoro Mi vida para mi Mi vida para mi lo eres todo Tú eres con mi más grande tesoro Tengo muchas ganas de ti Quiero tenerte junto a mi Yo sé que te haré muy feliz Cuando vivas y uno es con mi Cuando vivas y uno es con mi Cuando vivas y uno es con mi Vamos a hacer con la fiesta Para todos los grandes amigos que nos están acompañando Por ahí, con otro tema Que estaban solicitando también desde hace un buen rato Allá, para la hermana de Joanette Compadre, ya está enamorada, ahorita les vamos a enviar Este tema, para que lo vayan de cachetito Todos los que ya agarraron pareja Y los que no La raza del grupo Vamos a tocarles por ahí un temazo Aguántame por ahí un compadre